Música 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 Aquí está presente Colonia de Alberto Venga los aplausos Venga tu vacío Aquí está presente Colonia de Alberto Venga los aplausos Venga tu vacío Música Música Qué bonito todo le nos va a tocar Y a los gustitos Viene a alejar Qué bonito todo le nos va a tocar Y a los gustitos Viene a alejar Música Esos son los vientos De las alberto Dejamos entrar a la manifestación Esos son los vientos De las alberto Dejamos entrar a la manifestación Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.